La Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano, Escuela de Enfermería de la Universidad Estatal de Bolívar, organizó la segunda Casa Abierta de Administración en Servicios de la Salud. Aquí en la Universidad Estatal de Bolívar, por celebrarse 27 años de su creación, se está llevando a cargo de la Escuela de Enfermería una segunda Casa Abierta de Administración y Servicios de Salud, para lo cual los estudiantes de cuarto ciclo paralelo A y B de la Escuela de Enfermería han organizado esta Casa Abierta con el objetivo de que nos visiten. Es un aula abierta, cada uno de los stands presenta el contenido de los sílabos contemplados de la asignatura. Dos stands con varios temas en el control de la Administración se instalaron para dar la debida información al público presente. Aquí se va a demostrar el conocimiento de las chicas en referencia a esta asignatura. Además, cada uno de los stands va realizado, cada uno de los pasos del proceso administrativo. Tenemos los temas de planeación, organización, trabajo en equipo, todo lo que incluye el proceso administrativo, la calidad total también, un tema nuevo también que se está trabajando y se está tratando actualmente, es el coach. También tenemos desde el origen de la administración hasta la calidad en sí de los servicios hospitalarios. En este evento participaron activamente los estudiantes de los cuartos ciclos de la carrera de enfermería, quienes se prepararon de buena manera para esta importante Casa Abierta. La acogida ha sido magnífica, hay representantes tanto de las escuelas y de las diferentes facultades de la Universidad Estatal de Bolívar, también nos apoya el público y la ciudadanía en general. Fue una jornada muy productiva y una vez más se demostró cuál es el rol y protagonismo de la Escuela de Enfermería y su verdadero aporte para la sociedad. La Universidad Estatal de Bolívar brinda un aporte no solamente para la ciudadanía de Huaranda, sino también para la provincia y para el país. La Escuela de Enfermería está considerada como una de las escuelas de más alto élite a nivel nacional. Con cámaras de Gladys María Yumi Guano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.